Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado te alejas de mi A pesar de que te quiero me dejas por pobre Como soy un hombre noble yo sufro las penas Y en el cañacuate quedo mi martirio Y en el cañacuate quedo mi martirio Dila por qué me olvidaste si yo no te olvido Dila por qué me olvidaste si yo no te olvido No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las cañacuate matan a los hombres Como sufro yo me quejo tu amor me condena Cuando cruce las fronteras me marche yo lejos Qué pena tan grande, perdí la razón Qué pena tan grande, perdí la razón Porque allá en el cañacuate dejé el corazón Porque allá en el cañacuate dejé el corazón Para Luis Gerardo Que parte del titán de la cumbia De Sinampa Que anda festejando con la super de Cooper En un aniversario más Deméganna Música 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 Claro, claro, claro que sí, ¿verdad? Allá para mis amigos de Tancima Tabalí Amigos de Reforma, El Rincón Quistería, el Forlac, de parte de Aldo, Aldo Gómez ¡Qué buena onda! ¡Ánimos de cuballo! Allá para Rulli, Rulli B Allá para Rulli, que buena onda ¡Qué buena onda! ¡Dime! Allá, qué buena onda, Rulli ¡Ángalo, ángalo! Claro, claro que sí, qué buena onda por ahí, que el Cañacuate Saludos a mis gran amigos, Luis Enrique Jiménez Nieto Por ahí, para acompañarme a su hermano, qué buena onda, a su papá Dicen saludos a la familia González De parte de Noé Santiago, ya está Noé Santiago Allá para mi gran amigo, Víctor Fantasma Ramos ¡Qué buena onda! Sonido Fantasma, Fantasma, Fantasma Saludos para Júper, Dios te bendiga, amigo Fue un gusto haberte saludado hace unos días Familia, mi buen amigo Pedro, Pedro el Zapatero Pedro el Zapatero y familia Martínez Rivera Allá está, qué buena onda Allá para mi buen amigo José Manuel Tristán Allá para mi amiga Maribel Cruz Victoriano Allá por familia Cruz Victoriano Allá por Potrero Llanos, saluditos, qué buena onda Y todos mis amigos Ebuqueros Saludos, qué buena onda Allá para mi buen amigo, terbidísimo Terbidísimo Dani Familia Ramos Allá para el Messi Messi, Messi medio que no va al baño Qué buena onda ¡Arta, vamos y que chalupa! Con la número ocho se llama, se llama Te daré una rosa ¡Vámonos! ¡Vámonos!